El siguiente video es ilustrado a mano. Este eres tú, una tarde común de domingo. Personaje en una habitación. Ha pasado una larga semana y deseas dejar la rutina. Sobre su cabeza un libro, una claqueta y un cursor. Las obras culturales y educativas llegan a tu vida no solo para sacarte de esos momentos de aburrimiento. Aparece Godzilla en una ciudad de un cambio. Sino para garantizar tus derechos de acceso al conocimiento y, tal vez, tú mismo seas uno de esos creadores. Pero, ¿sabes lo que pasaría si no pudieras acceder a toda la información de estos contenidos? El personaje ajusta sus lentes para poder leer. En el televisor, un set de clavación de una escena sombra. Detalles sensoriales no percibidos hacen que la totalidad del contenido no sea apreciada por completo. Y, en consecuencia, la información no llega en la misma cantidad y calidad para todos. En un móvil se muestran distintos caracteres de un texto que se torna confuso. El personaje es cubierto por símbolos. En Colombia, aproximadamente 2.943.971 personas, es decir, el 6.69% de la población, posee algún tipo de discapacidad. Eso equivale a casi el doble del rating del programa de televisión más visto en el país. Aparece un televisor sonriente y de brazos abiertos al público. Imagina las barreras que pueden presentarse a la hora de consumir las obras. Que con tanto esmero, creadores y artistas preparan para que el público se conecte con ellos. Regresa el televisor a la escena y se convierte en monstruo. Para ello nace el Living Lab en Desarrollos para la Inclusión Digital. En un laboratorio, personajes experimentan. Un ecosistema de co-creación en el que generadores de contenidos, sociedad civil, academia y empresa privada, promueven la construcción de contenidos digitales accesibles. Si piensas en las barreras que muchas personas enfrentan para acceder a la información, aparece un camarógrafo, un pintor y un programador. Y además haces parte de una comunidad en donde podrás interactuar con quienes accederán a tus creaciones. A su lado, un individuo colabora con él. No solo estarás llegando a más públicos, sino que estarás poniéndote a la vanguardia en la generación de productos culturales accesibles, reglamentación que rige en la mayoría de países desarrollados y que pronto será aplicada en Colombia. No te preocupes, es simple. Solo tienes que pensar tu mensaje con todos los sentidos. Contrasta Piensa en el contraste o claridad visual entre el color del texto y el color del fondo. Se retira el fondo y se aprecia el enunciado. Subtitula También puedes ofrecer opciones de subtítulos o transcripción de audios en tus obras. Dos personas conversan, bajo ellos subtítulos. Algunos software y sitios web posibilitan esta opción. Un cursor da clic en Reproducir. Describe Piensa tus contenidos para que puedan ser utilizados por las personas con discapacidad visual. Se audiodescribe la escena mediante las herramientas de descripción, audiodescripción y etiquetas. En el Living Lab creemos en la posibilidad de que todas las personas, sin importar su edad, ubicación geográfica o discapacidad, tengan acceso a la información en todas sus formas y contextos. Se dibujan diversas personas. Por eso únete a esta idea. Sabemos que eres creativo y que quieres que cada vez más personas conozcan lo que haces. Alrededor, claqueta, radio, móvil y libro. Todos con los brazos abiertos. Living Lab en desarrollos para la inclusión digital por una verdadera innovación social. Ilustrados Logos Universidad de Antioquia. MinTIC. MinCultura. Crea Digital 2014. Todos por un nuevo país. Paz, equidad y educación.